soy estudiante de ingeniería de telecomunicaciones y estoy cursando en el área de software para ingeniería en el tercer semestre lo que nos pedía la guía era tener instalado un programa que es el CIDLAB 6.0 aquí lo tengo en mi equipo, vamos a ingresar para mostrar los ejercicios que eran prácticos de la fase 1 aquí tengo el primero que decía que buscar tres métodos para encontrar el área de un triángulo aquí están, el primer método área base por altura el segundo que es el área conociendo los tres lados y el tercero conociendo un lado aquí están los tres métodos aquí está el primero que es base por altura el segundo y el tercero lo vamos a ejecutar para demostrar que funciona entonces aquí ya nos nos está ingresando a la consola aquí le damos el primer método entonces nos pide la base nos pide la altura y aquí no lo está ejecutando nos dice que el área del triángulo es este vamos a limpiar el consola para ejecutar ejecutar el segundo método entonces volvemos al ejercicio volvemos a ejecutarlo y aquí nos aparece el segundo método eso nos dice que ingresemos un lado ingresemos el otro y ingresemos el tercer lado y aquí nos arrojaría lo que es el perímetro el semiperímetro y el área del triángulo vamos por el tercer ejercicio por el tercer método perdón ejecutamos entonces nos dice que escojamos el método ahí está ingresamos el lado y eso es lo que nos arroja el ejercicio el área del triángulo es tanto con este conociendo este este lado vamos al segundo ejercicio donde el segundo ejercicio nos solicita limpiemos consola limpiemos historial porque he tenido problemas con este tipo el segundo ejercicio nos dice que ingresemos una cantidad de vehículos o automóviles en la cual sabiendo la placa y la velocidad a la cual están podríamos encontrar el promedio la mayor velocidad y la menor velocidad de los ejercicios de los vehículos entonces aquí está lo hacemos con vectores con dos vectores uno que es el que carga los automóviles el otro que es el que carga la placa ingresamos velocidad y aquí a través de estos for calculamos la velocidad mayor y la menor velocidad para la placa menor y esta formulita de acá para calcular el promedio entonces lo vamos a ejecutar coloquemosle cuatro tres automóviles entonces le ingresamos la placa cualquier número la velocidad e ingresamos la otra placa del segundo la velocidad e ingresamos la placa del tercero con la velocidad del tercero entonces aquí nos da los vectores donde nos carga el número de placa con su velocidad y entonces nos indicaría cuál es la velocidad mayor cuál es el vehículo que va a la mayor velocidad listo ahí estaría ejecutándose no sé por qué aparecen estos no sé por qué están entrándose estos está fallando no sé el programa pues por eso lo estoy limpiando la consola he tenido conflictos porque me está generando ese daño pero bueno estoy demostrando que el ejercicio funciona vamos a la práctica tres donde nos nos solicita un número de cédula y a través de este número de cédula el programa lo que nos va a hacer es definirnos cuáles son los números pares y los números impares de este número también lo hacemos tipo vector donde en un vector se carga el número de la cédula en otro vector se carga los números pares y en el otro se cargan los números impares aquí está tenemos este que es el que nos va a a demostrar los vectores ahorita explico qué pasa con él este que es una variable ya fija este de módulo también que ya son variables controladas por el sistema entonces voy a indicar al ejecutarlo y ahorita les comento qué pasa vamos a digitar un número de 10 dígitos 10 entonces entonces qué pasa aquí nos está arrojando este valor que es el valor de la cédula si se dan cuenta aquí está entonces qué pasa ustedes dirán por qué sale el número al revés esto se debe a esta función a este a esta función de aquí entonces qué nos dice esta función que todo lo que él ingresa de primero va a tomar la posición última y todo lo que ingrese como último lo va a tomar como posición primera en la impresión de los datos entonces por eso nos está apareciendo de esta forma entonces aquí nos está indicando los números pares y nos está indicando los números impares es así pues el cuarto ejercicio no lo comprendí muy bien entonces no lo desarrollé entonces espero hayan tenido un poquito de comprensión con mis tres ejercicios les agradezco mucho por su atención nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias